¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Para mañana, iDrop programado de Funko en Entertainment Earth. Ya se dejaron ver los posibles lanzamientos de esta semana. Tenemos estos 5 comunes de Yu-Gi-Oh. El dragón sería un deluxe de 6 pulgadas. Tenemos este deluxe de Ducky también 6 pulgadas. Acá tenemos imagen fuera de la caja. La verdad que popazo. Hubiese estado buenísimo que sea Glow, pero bueno. Otro de los posibles lanzamientos de esta semana sería este Don Lockwood. Otros serían estos de Tom y Jerry. También tenemos nueva Wave de los Simpsons. Estos sí que se dejaron ver fuera de la caja. Otro de los posibles lanzamientos de esta semana son estos 3 comunes de Jurassic World. Por acá tenemos paquete de 2 de los Cuervos Negros. Pop común de Bloodsport. Está interesante como para tener un pop de Jean-Claude Van Damme. Otro de los posibles lanzamientos de esta semana sería este Creative Cat. Un exclusivo que seguro vemos en Entertainment Earth. Sería este Lex Luthor como Superman. Y los últimos así en cuanto comunes que se dejaron ver son estos Beatty Pops de Retro Toys. Lo que no se lanza mañana, imagino que lo dejarán para el fin de semana o ya para la próxima. Se dejaron ver unos cuantos pops en versión 8-bit. Todos estos personajes de Marvel. Todos estos van a ser exclusivos de Target. Por lo visto ya están apareciendo en algunas tiendas físicas. Para quien le interese, en algunas tiendas de GameStop se está restockeando Obelisco y Atormentador. Este lote fabricado durante este año, 2024. Imagino que en algún momento van a terminar habilitando el restock de este online. Y con algo de suerte, para quien lo espere fuera de Estados Unidos, quizás termine apareciendo también con el sticker Special Edition. Otro que se restockeó es el dragón alado de Ra. Este sí que ya está disponible para comprar online. Otro que se restockeó es este cover de Sonic. También ya disponible para comprar online. Lo mismo con este que yo ya lo había visto hace como un mes, mes y medio atrás y lo mencioné en un video. Sería este Moment de Tiburón que está buenísimo. Por lo visto, todos estos los fabricaron durante el mes 7. En la Funko Shop, el lunes, se lanzó este art maul de bronce. No sé para qué sacan estas cosas, la verdad, pero bueno, imagino que a alguien le debe gustar, ¿no? Hablando de la Funko Shop, hoy se habilitó la preventa de esta reba. La preventa termina el 1 de noviembre. Se dejaron ver en persona los Pops Chase de Los Increíbles. Y por acá las versiones comunes, a excepción de Síndrome. Vistazo a este game que viene con pin. Vistazo en persona a los Pops de Brooklyn Nine-Nine. Por acá tenemos una mezcla de vistazo en persona de los que son los Pops de Buffy y Sandman. Por acá vistazo al nuevo Pop de Milena. Este en teoría va a ser exclusivo de la Funko Shop, de momento no se lanzó. Se dejó ver el proto de un nuevo Funko Pop 8-bit. En teoría este es un 8-bit de Sonic. La semana pasada ya vimos unos cuantos Pops exclusivos de la New York Comic Con. O bueno, recapitulamos un poco de todo lo que se fue filtrando y se dejó ver. Ahora se dejó ver uno nuevo también exclusivo de la New York Comic Con, que sería esta Coraline. De este animal ya habíamos visto la versión Flock, que va a ser exclusiva del evento presencial. Y acá podemos ver la versión que no es Flock, ni va a estar limitada a 1500 piezas. Del Pop de Dabura se dejó ver lo que es el proto. Según se deja ver, que se deja ver poco ya que le ponen marcas de agua por todos lados. Y la pinta de ser un molde dinámico sí que va a estar bueno. Se dejó ver en persona el Moment de Luffy con los Kung Fu Dukong. Este va a ser exclusivo de Crunchyroll. Se dejó ver en persona un nuevo Pop de Leatherface. Este exclusivo de Hot Topic por el evento Scarface. Evento con pura temática de Halloween. Esto si no mal recuerdo, además de venderse en tiendas físicas, se venden online. El año pasado salió Negan vomitando y algunos más. La verdad que este está espectacular. Otro exclusivo de ese evento temática de Hot Topic sería este Funko Soda. Sería Art de Terrifier. Funko se asoció con Octane 5 para traer nuevos stickers en los Funko Pops. Van a ser stickers, entre comillas, imposibles de replicar. En esta imagen tenemos las preguntas frecuentes y las respuestas que dejó Funko. Para quien le interese puede pausar y leer cada una. En este clip se deja ver básicamente cómo van a ser estos nuevos stickers. Son holográficos y lenticulares. Además mencionan que los nuevos stickers van a traer códigos QR con códigos únicos. Los primeros Pops que van a recibir estos stickers son los de la New York Comic Con. Creo que este solo no lo habíamos visto en persona, así que bueno, acá está. Sería el solo que acompaña al nuevo Wave que vimos en el video anterior. Relacionado a los nuevos stickers, según la indicación de Octane 5, acaban de mencionar esto. Parece que en los Funko Pops comunes se pegaría acá. Y esto no tiene pinta de ser un sticker holográfico, ¿no? No sé muy bien cómo van a manejar esto de los nuevos stickers. Esto por lo menos es de un Pop Chase de Zoro. Del nuevo Zoro que salió del East Blue. Los que publicaron esto no están seguros si este QR solo es para el Chase. O también se lo aplican a todos. O sea, también al nuevo Chase. Chare Beers ayer hizo la primera revelación oficial de la New York Comic Con. Mostraron este Pop de Chare Beers. Esperemos que Funko no se tarde tanto en hacer la revelación oficial de todos los que tiene que anunciar, ¿no? En fin, de momento eso sería todo por ahora. Recordarles que si gustan pueden seguirme en Instagram. Ahí suelo publicar alguna que otra novedad. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto a ustedes.